¡Wow, chicos! Me alegro de por fin haber terminado el día de clases. Han sido bastante complicadas, pero bueno, voy a ir a recoger a mis amigos. ¡Vamos, vamos! Tenemos que ir a casa. Además, nos hemos mudado a una nueva casa y tendremos que hacer la mudanza. ¿Qué tal las clases, por cierto? Muy complicadas. Estuvo muy difícil, Turbo. Espera, ¿difícil por qué? Si la última materia que has tenido era el almuerzo. Ya ves que había un erizo que era muy agresivo y le tuve que dar mi almuerzo. Espera, ¿le diste tu almuerzo a un erizo? Es que si no, seguro que me picaba. En fin, Galaxito, las cosas que te pasan a ti no le pasan a nadie. Vamos a ver si podemos recoger a Sara. Sara, esta es la otra clase. Sara, ¿terminaste? ¡Ay, ay, hola! Estaba quedándome dormida. Buenos días. ¿Cómo que te quedas dormida en clase? ¡Tenemos que ir a casa ya! Ya voy, ya voy. Por cierto, ¿qué tal tu día de clase? Pues mal, es que me robaron el almuerzo, por eso no tengo energía. Espera un momento, ¿te robaron el almuerzo? Eh, Galaxito, no tendrás nada que ver con eso, ¿verdad? Te digo que el erizo era muy convincente. Le tuve que dar aún más comida. ¿En serio le diste tu almuerzo y el de Sara le hizo? Bueno, eso es un poco extraño. Pero, chicos, hay que ir a la nueva casa. Tengo muchísimas ganas de jugar al Fortnite. Uy, por cierto, ¿no crees que deberíamos adoptar un gatito para la nueva casa? Sería una muy buena idea. ¿Un gato? Yo es que soy más de perros. Pero, ¡oh, Dios mío! ¿Qué es? ¿Qué? Eh, chicos, ¿habéis visto eso, verdad? No, ¿qué te pasa, Turbo? Había alguien muy oscuro mirándome fijamente. Os lo prometo, ya he desaparecido. No tenía nombre. Estaba todo de negro vestido. Turbo, parece que estás un poquito loco. Eh, no, no, no. Os lo prometo, os lo prometo, os lo prometo. No sé, ¿qué dices tú, Sara? Eh, eh, chicos, 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 os prometo que no me lo estoy inventando. O sea, lo he visto y ha desaparecido como si fuera un mago. ¡Ha desaparecido al instante! No lo sé, Turbo. A lo mejor solo estás estresado por la nueva casa. Vámonos de una vez. No, 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 no. ¡Hacedme caso! O sea, pensad que yo sé que he comido y vosotros no. Soy el que más activo está y más consciente de la realidad. ¡Ah! ¡Está ahí de nuevo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! Ha desaparecido, ha desaparecido. Pero estaba ahí, lo he visto. Turbo, amigo, estás un poco raro. No sé, habrá bajado el azúcar. Toma. Eh, no, 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 no. Que no, que no, que no. Os lo prometo, lo he visto. Eh, Sara, dime que tú lo has visto. Te prometo que no vi nada. Turbo, ¿estás bien? ¿Necesitas hablar con nadie? ¡No, no, no! No necesito hablar con nadie. Solo necesito personas que estén atentas. Dios mío, vosotros sois los que deberíais de comer. ¡Ah, maldición! Me debería de juntar con gente que esté más espabilada. No os enteréis de nada. No, Turbo, ¿qué tal si eso fue un escepismo? ¿Cómo se llaman? ¿Eh, qué? Espejismo. Ah, eso, eso, eso. No, 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 no. Os puedo asegurar que no es ningún espeji. ¡Oh, está ahí de nuevo! ¡Está ahí de nuevo! ¡Corred! ¡Madre María Teresa de Calcuta! ¿Qué es eso? ¡Corred! ¡Oh, ahí está la eriza que se cogió a lo de Zack! ¡Eh, corre, 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 corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Es verdad, es verdad! Encima ha dicho Zack. ¡Me estoy volviendo loco! ¡Oh, oh, corred, 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 chicos! ¡Oh, oh! Vale, hemos querido mucho. Pero tranquilos, no os preocupéis. Ahí está la nueva casa. Y ahí está Zack. Así que ahora hablaremos con él, se lo contamos y seguro que llama al 911 o al número de emergencias. Así nos podrán ayudar con el caso. ¡Zack, Zack! ¡No te lo vas a creer! ¡Tenemos que contarte algo súper importante! ¡Ey, chicos! ¿Qué tal si me ayudáis con estas cajas? Eh, espera, Zack, Zack, Zack. Nos ha pasado algo increíble. Eh, estábamos en clase y de repente hemos visto un acosador y de repente ha empezado a perseguirnos y nos quiere matar. A ver, a ver, a ver, que estás hablando demasiado rápido. Calma, calma, calma. ¿Qué ha pasado? Eh, eh, estábamos normal saliendo de clase. Y un acosador, todo vestido de negro, ha empezado a perseguirnos. Ah, déjate de tonterías y venga a cargar todo esto. Y un erizo me quitó mi almuerzo. Nah, ¿cómo un erizo te va a robar el almuerzo? Eso es tan mentira como mi tercer ojo. No, 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 lo peor es que las dos cosas son verdad, Zack. Nos tienes que hacer caso. Nah, déjados de tonterías. Venga, que seguro que es por los nervios de la mudanza. Tenéis que agarrar una caja y llevarla adentro. Bueno, yo sé lo que he visto. Y, Sara, ¿por qué estás agarrando un mono? Encontré un nuevo gatito para la casa. ¿Te gusta? Definitivamente esto no es un gato. Es un mono. Se parece a ti, Turbo. Ey, 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 que yo no voy a permitir gatos en casa. Déjalo fuera. No es un gato. Es un gatito y va a estar en nuestra casa. Pero, Zack, ¿cómo que es un gato? Dios mío, y no me crees lo del acosador. ¿En serio? Y piensas que eso es un gato, Zack. Tienes menos neuronas que pelos en la cabeza. Ay, venga, deja de gritarme y agarra una caja. Ah, voy. Bueno, vamos a ayudarnos con la mudanza. Pero, espera, antes que nada. Tenemos que ver cómo vamos a hacer la repartición de las habitaciones. Venga, venid por aquí, chicos. Ahí vamos. Galaxito, deja al gato fuera. Deja a Ramón el capuchino. No, el gato se quedó en la casa. Que no es un gato, que es un mono. Que lo deje fuera. No, no, no. Ramón el capuchino se va a quedar aquí. Sí, o sí. Ah, maldición, Dios mío. Vivo en una casa de locos. Espera. ¡Oh, un perro! ¡Por fin! ¡Yo quería un perro en la casa! Eh, bueno. Ese no es un perro, Dios mío. Eh, eh, eh. Maldición. Nosotros estamos volviendo todos locos. Bueno, será mejor que vengáis conmigo y veamos cómo repartimos las habitaciones. Eh, a ver. Esto de aquí va a ser el salón, evidentemente. Eh, podríamos poner por ahí la cocina. Sí, yo creo que por aquí quedaría bien la cocina. Oye, que el padre soy yo. Yo decido cómo va a ser la casa. Eh, no, 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 no. Zack, has confundido un gato con un chimpancé. No tienes poder de elección en esta casa. Sigamos viendo. Eh, a ver, esta habitación no está mal. Pero, eh, es la primera habitación de todas. Así que si viene el acosador vestido de negro, seguro que es la primera habitación a la que entra. Así que esta va a ser de... Zack. ¡De Zack! ¡De Zack! Oye, que esto iba a ser mi sala de juegos. Bueno, pues esto ahora va a ser tu habitación o tu sala de juegos. Como quieras verlo. Oye, pero ¿qué clase de niños sois vosotros? Venga, ir a mirar vuestras habitaciones. Vale, vamos a seguir viendo esta habitación. ¡Uh! A ver, simplemente es un poco pequeña. Eh, vamos a ver quién se la queda. Tú, por ejemplo, Galaxito. Eh, ¿por qué yo la chiquita? Eh, porque yo y Sara extraemos en la misma habitación. No, no, es broma, es broma, Galaxito. Eh, pero es por repartición. Ha sido todo a suertes. No, esto no ha sido a suerte. Tú elegiste. Eh, eh, bueno, eso es lo que tú piensas. Eh, eh, vamos a seguir viendo. A ver, subimos para arriba. Uh, espera, creo que esto es más pequeño. Bueno, esta me la voy a quedar yo porque tengo mejores vistas. Y espera, falta una habitación. Eh, espera, ¿eso es una habitación? ¡Oh! Oh, Dios, qué complicado llegar a esta habitación. Sara, esta va a ser tu habitación. ¿Cómo voy a llegar a mi habitación? Si ni siquiera lo alcanzo. Oh, 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 mira, lo has conseguido. Piensa al lado bueno, Sara. El acosador también tendrá que saltar. Y es muy complicado llegar saltando. Sara, deja al gato. Esta es la habitación más segura. Exacto, y ahí puedes tener a tu mono. ¡Eso es un gato! ¡Ah, maldición! Estáis locos, ¿sabéis qué? Que cada uno amueble su habitación. Oye, que el padre soy yo. Venga, cada uno a mueblar su habitación. Pero si es lo que acabo de decir. Pero tú, ¿qué vas a decir? Si has confundido un gato con un mono. Venga, que yo soy el que tomo las decisiones. Eh, eh, bro, literalmente es lo que te he dicho antes. No, en fin, ¿sabéis qué? No soy tu bro, soy tu padre. Eh, 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 como veas. Yo voy a decorar mi habitación. Me da igual lo que digáis todos. Voy a ver qué puedo colocar por aquí. A ver, ya estamos en modo creativo y vamos a ver qué podemos colocar en mi habitación. Justo aquí voy a colocar una cama que va a ser bastante grande. Eh, esto así. Un momento, puedo ponerlo más de este lado. Y así puedo poner librerías detrás porque me encanta leer. Chicos, es algo que no suelo decir, pero sí, soy un aficionado de la lectura. Encima puedo agarrar diferentes tipos de maceta, como podéis ver. Oh, oh, Dios, esta sobresale un poco. Esta no entiendo por qué está tan oscura. Ahí mejor. Y tachán, fijaros qué bien queda. Luego voy a poner un poco de alfombra por aquí para que el suelo no esté tan frío, sino que sea más caliente. Tachán, no queda nada mal, ¿verdad? Ya veréis, setup para jugar al Roblox, ¿dónde lo podría poner? Eh, uh, aquí no porque hay una puerta y aquí hay una ventana. Bueno, mirando a la ventana no está mal. Voy a ver si puedo agarrar mesa. Ponemos mesa por aquí y voy a poner una silla. Eh, esta mismo, lo que me alcanza el presupuesto. Aunque, espera, ahora que lo pienso... Oh, Dios mío, ¿qué está haciendo este hombre? ¡Galaxito! ¿Qué se supone que estás haciendo? Es mi vista hacia las estrellas. Eh, eh, ¿pero qué estrellas? Literalmente me vas a ver a mí paseándome. No te preocupes, no te preocupes. Listo. Ya quedo. No, 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 eh, Galaxito, fuera. A tu habitación, a tu habitación. Eh, eh, rompuesto, rompuesto. ¡No! No, no, no quiero espiar. Ya tengo suficiente con el acosador. Solo me faltaba Galaxito modo espía. A ver qué puedo poner aquí. Lo malo es que no tengo mucho presupuesto, chicos. Me va a tocar utilizar esta computadora. Es un PC bastante cutre, lo sé, pero bueno, es lo que me da el presupuesto. Literalmente de teclado tengo que utilizar un piano. Pero en fin, ¿qué le voy a hacer? No me alcanza para más. Y aquí quizás podría poner una TV de segunda mano que compré hace tiempo. Falla un poco, pero bueno, la voy a colocar por aquí. Tampoco tengo demasiado espacio, coloco esto como mesa. Incluso mejor que el sofá esté aquí, ¿verdad? ¡Ahí, perfecto! ¡Ja, me gusta cómo queda! ¿Y qué más le podría poner a mi habitación? Yo creo que ahora está bastante completa. ¡Uh, ya sé! Ya que tiene terraza por aquí. Quizás podría subir estas escaleras y ponerle un super tobogán. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis, chicos? Creo que es la mejor idea que se me podría haber ocurrido nunca. Eh, agarramos hormigonción, rompemos esto y voy a colocar un super tobogán, chicos. Algo así sería, eh, tiene que acabar en la piscina, evidentemente. O sea, va a ser un tobogán acuático. Así, vamos girando, muy bien. Y ahora una caída para abajo más pronunciada. Perfecto. ¡Eh, que desemboque justo ahí! Voy cubriendo todo esto. Evidentemente tengo que poner bordes en el tobogán, más que nada por la seguridad de quien se tire por aquí. A ver, si se tira Zack me da un poco igual, pero si se tira Sarah prefiero que sea un tobogán seguro. Así que vamos haciendo esto y ¡perfecto! Solo nos quedaría colocar el agua y ¡tochón! Fluye bien. Dime que sí, dime que sí. Oh, vale, parece que va viento en popa. Perfecto, va bajando el agua. ¡Va bajando y lo tenemos! ¡tochón! Queda súper bien este tobogán. A ver, ¡wow, wow, wow! Eh, vaya, va más lento de lo que me gustaría. Pero no está nada mal, ¿verdad? O sea, para divertirse y que esté hecho en casa está muy bien. Nah, este tobogán está increíble, chicos. Voy a ver cómo se vería la vista desde mi habitación. Eh, oh, no lo había pensado. Tapa un poco bastante la vista, pero bueno. Por lo menos tengo un tobogán. Oh, Dios mío, qué susto, Zack. Pensaba que eras el acosador. Pero aún sigues con esa tontería del acosador. Venga, hombre, déjate de tonterías. Por cierto, muy bonita la habitación. La has decorado perfecta. Sí, sí, sí. Además tiene un súper tobogán, fíjate. Por esto mi habitación es mil veces mejor que las demás. Pero un súper tobogán. ¿Cuánto tiempo has estado construyendo esto? Eh, no mucho. La verdad es que se me da bastante bien construir. Mi habitación es mejor que la de Sarah y que la de Galaxito. Y por lo que veo mejor que la mía. Evidentemente. Bueno, pues nada, seguiré mejorando mi habitación. Te dejo tranquilo. Toc, toc, ¿se puede? Hola, Sarah. Ah, ah, Zack. ¿Qué haces aquí? Nada, vení a ver cómo estaba tu habitación y a recomendarte que hagas un tobogán de agua. ¿Qué? ¿Un tobogán? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Pues mira, puedes ver el que hizo Turbo hace poco. Quedó increíble. Ah, ok, perfecto. Yo me encargo de eso, supongo. Venga, te dejo tranquilo con tus cosas. Hasta luego. Oh, Sarah, el tobogán te está quedando increíble y mucho mejor que el de Turbo. Eh, eh, espera un momento. ¿Cómo que mucho mejor que el...? ¡Ah! ¿Pero por qué todo el mundo está haciendo un tobogán? ¡Sara, Galaxito, sois unos copiotas! A mí, Zack, fue el que me dijo que lo hiciera. Eh, Zack, eres un copiota. ¿Por qué le pides a la gente que me copie? Yo no estaba diciendo eso. Como vi que estabas haciendo algo tan bonito, les dije al resto que lo hicieran. Eh, pero el mío es mejor, entonces. ¿Por qué es el original? No, además no es copiar si yo hago algo mejor. ¡Exacto! Eh, eh, espera, Galaxito. ¿Estás diciendo que esto es mejor? ¿Pero qué se supone que es esto? No es nada seguro. A ver, eh, vamos a agarrar un barco. Ven conmigo, Zack. Vamos a probar si esto es seguro. ¡Claro que sí! ¡Vamos! A ver, vamos a probar esto. Eh, eh, Zack, un momento. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Has visto, Zack? No llegamos a estar en creativo y hubiéramos muerto. Tienes toda la razón, aunque yo nunca dije que el tobogán de Galaxito fuera seguro. A ver, sinceramente a simple vista se notaba. Además, mira esto, me voy a quedar sin vistas. Bueno, pero aún puedes ver algo, ¿verdad? Eh, eh, bueno, puedo ver a sala construir, eso ya son buenas vistas. Y poco más puedo ver. Bueno, tampoco te hace falta ver mucha vista de aquí. Tienes también ventanas por todos los lados. Eh, eh, ya, pero, eh, eh, a ver, estas están tapadas y, bueno, sí que es verdad que tengo algo de ventanas. No está mal. Y además tienes la ventaja de que tienes un río al lado. ¿Puedes ver esta maravillosa estampa? Bueno, sé que es verdad que el de Sara no está nada mal. Además, le ha puesto soportes, cosa que yo no he hecho. Por eso dije que era el mejor. Sí, es verdad, Sara. Tu tobogán es mejor que el mío. Claro que lo es. ¡Oh, en serio! Eh, yo pensaba que me iba a decir que el mío no estaba nada mal. En fin, por una vez que soy humilde y me pasa esto. Bueno, 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 se ha hecho muy tarde y es mediodía, así que es hora de comer. Sí, tengo mucha hambre. Vale, perfecto, pero espera, Zack, ¿has construido una cocina? Eh, por supuesto, ¿cómo no iba a construir una cocina? ¡Oh, es verdad, ya hay tres hamburguesas, una para cada uno! Muchas gracias, Zack. Gracias. Venga, sentaros, sentaros a comer. ¡Pues yo tengo mucha hambre, así que... ¡Oye, oye! ¡Maldición, el éxito se ha comido todo! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! No tuviste con regalarle mi almuerzo al erizo. Ahora también te comes mi comida. Es que eso era una necesidad. ¡Maldición, ahora sí que me va a empezar a entrar el hambre! Zack, dime que te des una solución. Bueno, venga, no os preocupéis, no os preocupéis. Creo que tengo un trozo de tarta aquí guardado en la nevera. Eh, a ver... Oh, por favor. ¡Que sea de nata! ¡Que sea de nata! ¡Es de nata, me encanta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Galexito, no me digas que tú lo acabas de volver a comer! ¡Ay, perdón! Tenía mucha hambre, no es mi culpa. ¡Oh, maldición! ¡Márrenlo, márrenlo! Eh, 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 Zack, castígalo, haz algo. Venga, se acabó el almuerzo, vamos todos a trabajar. ¿Cómo? Espera, ¿cómo que se acabó el almuerzo? Si Sara y yo no hemos comido nada. Venga, hombre, que seguro que aguantas. Eh, eh, pero ¿cómo voy a aguantar sin comer si me voy a morir de hambre? Eh, eh, Zack, no, no sé tú, Sara, pero deberíamos de ir a comprar algo al supermercado. Si no, a este ritmo, nos vamos a morir de hambre. Es verdad, deberíamos ir al supermercado, Zack, por favor. Bueno, venga, vamos a comprar, pero solo dos cosas, eh, que me he arruinado comprando esta casa. Eh, eh, vale, vamos para allá. Venga, vamos rápido, chicos. Eh, eh, ¿por qué hay girafas al lado del Walmart? Eh, un momento, una vaca, ya sé que voy a comer yo, ya sé que voy a comer. ¡Uy, vaca! ¡Eye, no, 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 no! Tenemos una vaca, ya tenemos comida, Zack, no nos hace falta entrar. No, hombre, deja de tonterías, vamos al Walmart. Eh, eh, yo, yo me llevo la vaca personalmente. Bueno, pues es una cosa, te queda otra. Ah, ah, vale, entonces dejo... Uh, espera, ¿qué estoy viendo? Oh, va, va, vale, 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 perfecto, mejor dejo la vaca. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, un momento, peluches. Oh, Dios mío, ¿qué estoy viendo por aquí? A ver, oh, 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 Galaxito, Galaxito, mejor no vengas aquí, Galaxito, mejor no vengas aquí. ¡Sí, vamos, quiero todo, quiero todo, quiero todo! ¡Oh, Dios, vas a arruinar a Zack, vas a arruinar a Zack! A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, oh, oh, ostras, más ordenadores gaming. ¡Tomales de estos! ¡Quiero todo! Eh, 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 no, 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 vale, vale, vale. Podemos agarrar dos artículos, pero no creo que esto esté incluido. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Oh, no, fíjate! Tenemos peluches, pero evidentemente yo tengo bastante hambre. Vamos a ver qué hay, eh, Zack, por ejemplo, una tarta, ¿puedo agarrar? No, 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 que eso está muy caro, mejor toma otra cosa. Oh, maldición, voy a ver si puedo agarrar otra cosa. Oh, oh, hay bastante fruta por aquí. Oh, no, pero ¿cómo hay tanta fruta? Pues mira, toma un poco de fruta. Eh, eh, la fruta es que no me gusta mucho. Y además leche, ¿por qué iría a comprar leche si me puedo llevar a la vaca directamente? Porque así la puedes tener en un frasco y se conserva mejor. Eh, eh, bueno, pero puedo comprar el frasco solo y luego rellenarlo infinitamente con la vaca. Pues llévate la vaca y la leche. Eh, 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 vale, me llevo un pan, este es uno de mis artículos. Pues mira, ese es tu primer artículo, te queda otro. Voy a ver qué más puedo agarrar. Espera, ¿por qué faltan tres televisiones, dos Nintendo Switch, un ordenador, una Playstation? No entiendo nada, ¿qué está pasando? Ay, mira Turbo, es lo que tengo, mira. Tengo una Switch, una Tele, una Play, otra Tele, una PC, un Xbox. Pero Galaxito, Galaxito, si papá está arruinado, no podemos llevarnos todo eso. Pues mira Turbo, lo importante es que pase la tarjeta de crédito. De eso nos preocupamos después. Eh, eh, es verdad, pero ¿tú crees que pasará? En fin, ¿y cómo vas a pasar una televisión de 10 metros literalmente por la caja registradora sin que se entere? Eh, yo tengo mis tácticas, yo tengo mis tácticas. Tú solo sígueme el juego. Eh, eh, bueno, vale, entonces yo voy a agarrar, eh, por ejemplo, me vendría bien un teclado nuevo, me venía bastante bien. Voy a agarrar este teclado de aquí, que utilizo un piano como teclado, una pantalla mejor, una Xbox, eh, vale, algo así estaría bien. Y un poco de tarta ya que estamos, perfecto, perfecto. Y eso sí, tengo bastantes ganas de ir al baño. Eh, la pregunta es, ¿dónde está aquí el baño? Eh, avanzamos por aquí. Uh, aquí está el baño, aquí está el baño. A ver, está el baño de mujeres, eh, no, el de hombres, sí, eh, oh, Dios mío, oh, oh, no, 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 no puede ser, no puede ser, eh, eh, necesito decírselo a los chicos. Chicos, 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 que el exitoso se ha vuelto a ver el acosador, estaba en el baño. ¿Qué? ¿En el baño? Sí, 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 lo he visto, era él. Ay, pues yo digo que deberíamos dispersarnos y buscarlo entre todos, a ver si lo atrapamos. Cierto, me parece una muy buena idea, vamos a dispersarnos, chicos, vamos a dispersarnos. Oh, Dios mío, tengo mucha miedo, tengo mucha miedo. Eh, vale, vale, eh, tengo que ir con precaución, podría estar en cualquier parte. Oh, Dios mío, está ahí. Oh, no, 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 lo he vuelto a ver, lo he vuelto a ver, chicos. Chicos, 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 ¿dónde estáis? Eh, eh, Zac, espera, Zac, acabo de volver a ver el acosador. Otra vez con el mismo cuento, ¿de verdad? Que no es un cuento, que es verdad, porque iría yo a mentir. Estás demasiado estresado por la mudanza, deja de inventarte cosas. No, 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 eh, chicos, lo he vuelto a ver, lo he vuelto a ver, estaba encima de uno de estos estantes. Ay, no, está cerca de nosotros. Pero, ¿cómo se va a subir ahí arriba? ¡Es imposible! No es imposible, Zac, eh, pues, pues es el acosador. Encima, cuando lo miro, desaparece mágicamente, así que posible seguro que es. Pero, ¿tú te estás oyendo a ti mismo? ¿Qué cosas estás diciendo? Venga, vamos a terminar las compras de una vez. Vale, 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 perfecto. Bueno, pues yo personalmente ya tengo todo lo necesario. Y, ¿en qué momento ha aparecido ese aldeano? Ah, chicos, soy el cajero, pasad por aquí las cosas. Ah, bueno, pues yo solo agarré un producto, porque como sé que no tienes dinero, Zac, que tampoco quería abusar, es este. Pues yo dejo por aquí estas cosas. Una zanahoria y una pecera. Eh, perfecto, lo voy apuntando. ¿Qué más? Pues mira, aquí yo te doy mis productos. Mi Nintendo Switch, mi TV, mi PlayStation 5, mi Asus y mi PC. No, 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 cancélalo, cancélalo. Eh, 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 vale, vale, pues entonces yo tengo la Xbox Series, un pan, tengo un nuevo teclado, un monitor, tengo una tarta. Eh, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, eso sería todo. Uh, espera, espera un momento, espera un momento. No, 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 ¿turbo dónde vas? El oro está chulo, el oro está chulo. Eh, eh, solo esto, solo esto, Zac. Ahí estaría todo. Eh, eh, perfecto. ¿Con tarjeta o cómo prefieres hacer el pago? No, 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 señor aldeano, cancélalo todo. Eh, espera. Oh, oh, Dios mío. Bueno, el programa ha tenido un fallo, eh, no se puede cancelar. ¿Cómo que no se puede cancelar? Tiene que haber alguna forma. Eh, no, 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 no se puede, ha habido un fallo. El pago sería de 9.500 dólares. ¿9.500 dólares? ¿Cómo? Oh, Dios mío. Efectivo o tarjeta. No, me voy a quedar más pobre que antes. Pero bueno, aquí tengo 10 diamantes, creo que eso compensará todo el dinero. Eh, eh, sí, perfecto, muchas gracias. Oh, vale, ya podemos agarrar todo, ya podemos agarrar todo, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Ups, qué laxito, vamos a tener una casa increíble a partir de ahora. Ves, Doug, hubiera salido más rentable que me hubiera llevado la vaca. Claro que sí, es que os habéis comprado demasiadas cosas. Eran dos cosas. Eh, 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 bueno, no sé, ha pasado la tarjeta, mira al lado bueno. No pasó la tarjeta, tuvo que usar todos nuestros ahorros. Oh, oh, bueno, tranquilo, me haré youtuber de Fortnite y seguro que con eso podré cubrirte los ahorros. Oh, oh, bueno, eso espero. Ay, hogar, dulce hogar. Eh, eh, va, 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 eh, ¿puedo revisar si hay algo en el buzón? Venga, sí, revisa. Eh, eh, a ver, oh, hay una carta, hay una carta, mi primera carta. Seguro que me ha tocado la lotería. A ver, eh, ¿te? Mmm, estoy vigilando. Oh, Dios mío, no, 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 no. Seguro que es una carta del acosador, lo sabía. ¿Cómo va a ser una carta del acosador? Venga, déjame ver esa carta. Mira, 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 ponete, estoy vigilando, seguro el acosador. Ah, nah, seguro que alguien se ha equivocado de dirección, déjate de tonterías. Eh, eh, pero cómo se va a haber equivocado a alguien de dirección, ¿lo habéis visto, Sarai Galaxito? Eh, eh, sí, lo he visto. ¡Qué miedo, maldición! Seguro sin entender por qué Zack no nos cree, en fin. Eh, bueno, volvamos a casa y sigamos trabajando. Eh, eh, vale, voy para... Oh, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Eh, eh, pero, eh, espera un momento, esta broma no tiene gracia, chicos. ¿Cómo? Pero si te estamos diciendo que no la hemos hecho nosotros, que le está haciendo un acosador. Maldición, está todo dado la vuelta. Eh, sí, esto está un poco cambiado. ¿Cómo que un poco cambiado? Literalmente hay sangre en el suelo, Zack. ¡Qué miedo! Eh, bueno, conservemos la calma, vamos a ver el resto de las habitaciones. Eh, eh, vale, vale, vale. Oh, espera, eh, ¿cómo estará mi habitación? ¿Cómo estará mi habitación? Eh, oh, ah, Dios mío, está la tele levitando. Oh, no, peor aún, está clavada en el techo. No, el agujero no, que todavía no lo ha terminado de pagar. Bueno, por lo menos he comprado otra tele y, oh, Dios, el piano me da igual. ¿Y qué más, qué más? ¡La pantalla en el suelo! ¿Qué? ¿La cama por qué está encima de la librería? ¿Pero quién ha hecho todo esto? Chicos, no encuentro al gato por ninguna parte, no sé dónde está. Eh, espera, creo que la última vez estaba en la habitación de Galaxito. Tendría que estar ahí, pero ya revisé y no está. Eh, eh, espera, seguro... Oh, oh, Dios, espera. ¿Qué es todo esto? Un momento, ¿la sangre no será del gato? No, 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 no penséis en esas cosas. Vamos a seguir buscando. Oh, no, ¿y por qué está la comida del gato en la cama? Y, un momento, ¿y la cama? ¡Es cierto, me robaron, Turbo! ¿Ello qué quieres que haga? No, 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 tengo que encontrar a ese gato como sea. Oh, oh, vale, creo que será mejor que mantengamos la calma. A ver, seguro que el gato aparece, o a lo mejor, no sé. Realmente es un mono, puede que haya ido a colgarse en uno de esos árboles y luego vuelva. Además, ahí a lo lejos veo selva, seguro que está por ahí. Ya regresará, no hay que perder la calma. Eh, espera un momento, vamos a ver mi habitación, espero que esté todo bien. Eh, vamos a verlo, vamos a verlo, Zack. ¡Oh, oh, espera! Oh, 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 Dios, un momento, ¿y por qué también hay sangre? No, no sé de quién sea la sangre, pero bueno. ¡Mi habitación está toda destruida! Sí, 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 eso sí, tú tenías un ordenador. Bueno, eso no es importante ahora, chicos, tenemos cosas más importantes. ¿Ves, Zack, por eso te dije que tenías que creernos? Hay un acosador que nos está persiguiendo todo el rato, y seguro que es él el que ha hecho esto. No, 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 esto seguro que es obra vuestra. No, no es obra nuestra, te lo prometo. Espera, ¿qué ha sido eso? Oh, alguien ha tocado el timbre, voy a revisar quién es. Hola. Eh, eh, Zack, fíjate bien, mira a todas partes. O sea, aquí no hay nadie. Ah, yo creo que se han equivocado, aquí no parece que haya... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! Eh, Zack, ¿qué...? Tenías razón, Turbo. Hay un hombre malvado ahí fuera. ¡Ah! Te lo llevamos detiendo literalmente todo el rato. Y, espera un momento. ¿Y Sara? Es verdad, ¿dónde está Sara? ¡Sara! 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 Chicos, no, no puede ser. Está el hombre malvado y Sara ha desaparecido. Vale, eh, vamos aquí, aquí estaremos a salvo. ¡Oh, no, no, no! ¡Sara, Sara! ¡Oh, Dios mío! ¡Está ahí! ¡Lo he visto de nuevo, chicos! ¡Estaba ahí, estaba ahí! No entiendo nada, yo no lo he visto. Eh, yo sí, yo sí, es que ha desaparecido. No me siento nada seguro, chicos. Eh, eh, tenemos que hacer algo. Ya sé, ya sé. Topemos todas las ventanas y todas las puertas. Vale, 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 vamos a taparlo todo. Vamos, vamos, vamos. Eh, colocad bloques de hierro. Son los más resistentes. Así no puede entrar. Voy a tapar todo esto. Cuidado, cuidado, que no aparezca, que no aparezca. Venga, chicos, damos prisa. Tampo la puerta también. Hay que tapar todo, chicos. No podemos dejar que pase. ¡Oh, Zack! Lo malo de esta casa es que la has comprado con un montón de ventanas. ¿No podrías haber comprado una que tenga más paredes y no tanto cristal? Es que me gustan mucho las vistas. ¡Oh, pues de poco nos han servido! Ahora nos han destrozado la casa. Y encima nos están intentando secuestrar. ¿O a saber qué? Bueno, no os preocupéis. Si tapamos todo, no pasará nada. Eso espero, eso espero. Vale, tapa todo esto. Tapa esto de aquí también. Maldición, maldición, ya sé. Creo que también voy a colocar cámaras, chicos. Así estaremos más a salvo. ¡Venga, colócalas rápido, rápido! Voy a colocar una cámara justo aquí en la puerta. A ver, voy a abrir la puerta por el momento. Una cámara justo aquí en el exterior. También podría colocar, a ver, una en la habitación de Zack, a lo mejor. Otra al lado de estas escaleras. ¿Y qué más, qué más, qué más? Eh, voy a colocar otra aquí. Y en mi habitación también. Mi habitación es muy importante. Creo que ya quedó todo listo, Turbo. Sí, 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 pero no va a ser suficiente. Tenemos que prepararnos aún más. ¿Más todavía? ¿Qué más podemos poner? ¿Se os olvidó cerrar aquí? Bien, tapando todo esto está muy bien. Yo me siento bastante seguro. Pero creo que podríamos ir un paso más. Yo sinceramente no quiero vivir toda la vida con el miedo del acosador ese. Así que podríamos poner un montón de trampas, abrir la puerta e intentar capturar al acosador. Me suena muy buena idea. Podemos hacerlo. Sí, 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 perfecto. Vale, pues voy a intentar agarrar cosas para hacer la trampa. Eh, voy a agarrar telarañas. La entrada es justo aquí, así que voy a colocar todo esto con telarañas. Vale, mientras tú haces eso, yo voy a revisar todas las ventanas a ver si están tapadas. Perfecto, perfecto. Voy poniendo telarañas por aquí. Y para que estés seguro de que no va a pasar, voy a poner pinchos también. Eh, ¿habrán pinchos? Sí, así es. Tengo pinchos de madera. Los coloco por aquí. ¿Esto hace daño? Sí, hace bastante daño. Los coloco por esta zona. Pinchos, pinchos, pinchos. Y esto voy a hacer como si llevara a algún lado. Cuando realmente no va a llevar a ningún lado. Pero es más que nada porque en este suelo voy a colocar un bloque que pocos conocen. Turbo, podrías colocar miel para que se quede pegado. Oh, miel es muy buena opción. Pero tengo una idea aún mejor. ¿Qué te parece si colocamos arenas movedizas? Oh, y así no podré escapar. Exacto, exacto. Agarro arenas movedizas por aquí. Pim, 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 pim. Y a ver, intenta hacerte pasar por el acosador. A ver qué pasaría si pisas esto. A ver, a ver. Oh, busco a Turbo. Eh, Turbo, pero esto no funciona. Es verdad, eh, un momento, esto va bastante mal. Solo resbala como si fuera hielo. Mmm, ya sé. Seleccionaré una mejor arena movediza. Seguro que con esta podemos hacerlo mucho mejor. Oh, ahora sí. Ya verás. Maldición, necesito remover todas esas telarañas para ahora poder seguir colocando esta arena. Poco a poco, poco a poco. Y ahora sí que sí. Galaxito, intenta hacerte pasar por el acosador. A ver, a ver. Oh, busco a Turbo. Ah, esto sí, esto sí, Turbo, esto sí funciona. Pero igualmente hay que suponer el hipotético caso de que logre escapar de esto. Tenemos que poner más trampas. Así que voy a colocar, por ejemplo, pinchos por esta zona. Pinchos, pinchos, pinchos. Voy quitando todo esto, que no sé bien qué sea. Y ya estaría. Con esto vamos bastante seguros. Pero si por algún casual puede escaparlo, vamos a hacer algo. Tal vez podríamos colocar alguna trampa por aquí, por si logra escapar. Mmm, pero no sabría bien cómo hacerlo. O quizás podemos ponerte larañas aquí. ¿Qué opinas, Galaxito? Pero no, Turbo, hagamos algo que no se pueda pasar. Porque esto es al fin y al cabo. Después de un momento se pueden atravesar. Es verdad, tienes razón. Si eres bastante paciente, el acosador podría pasar esto sin problema. Eh, quizás podríamos colocar pinchos. ¿Qué opinas de los pinchos? A ver, hazte pasar por el acosador. Oh, soy el acosador. ¿Dónde están todos? Oh, oh, bueno. Turbo, que esto igual lo puede pasar. Es verdad, también lo puede atravesar. Voy a tener que pensar una idea mejor. Oh, no, socorro, socorro, que alguien me ayude. Me he quedado atrapado. Eh, espera, ¿es el acosador? Eh, eh, no, creo que no. Definitivamente es Zack. Eh, eh, Zack, ¿te has quedado ahí atrapado? Te voy a sacar. Ay, vale, muchísimas gracias. Es que las arenas movedizas son muy poderosas. Eh, es verdad, son bastante poderosas. Así que me has dado una idea. ¿Ah, sí? Galaxito, Zack, ¿qué os parece? Sí, mira, venid por aquí, venid por aquí. En vez de aquí colocar pinchos, podríamos colocar arenas movedizas. Eh, oh, vaya, espera, se caen abajo. O igual y no. Pero tengo una idea mejor, porque si agarramos hilo, podemos colocar este hilo por esta parte, subir por esta zona, y tachán, ya no se caen. Uh, qué buena idea. Sí, fíjate, Galaxito, si fueras el acosador, caerías ahí. He caído. Pero claro, la gracia estaría en construir una cúpula como esta, de la que el acosador no pueda escapar. Oh, por Dios, es una idea maravillosa, Turbo. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Ahora solo nos hace falta revisar las cámaras. Voy a revisarlas, voy a revisarlas. A ver, ya que estoy así, pruebo mi nuevo setup. Eh, tan, tan, tan. A ver, voy a revisar la primera cámara. Mmm, no veo nada por aquí. Fíjate bien, fíjate bien, Turbo. Sí, 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 me estoy fijando bastante bien. Eh, a ver las siguientes cámaras. ¡Oh, Dios, está aquí! Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está en la puerta, está en la puerta. Eh, eh, creo que va a entrar, creo que va a entrar. Sí, sí, chicos, acaba de entrar. Eh, cambio de cámara. Eh, eh, vale, esta no, esta no. Tengo mucho miedo. A ver, la cámara número 4, a ver. Número 5, oh, no, 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 no. Oh, Dios, eh, eh, vale, vale, vale. Es la cámara número 4 la buena. ¡Oh, está aquí, está aquí! Vale, 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 chicos, esta es la primera trampa. Creo que va a caer. Eh, eh, a ver. Eh, oh, no, no, un momento. ¿En serio? No me lo puedo creer, chicos. ¡Está pasando! ¡Está pasando bien! No, 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 no. Va a llegar hasta aquí. ¡Has quemado nuestra primera trampa! Aún queda unas cuantas más. Hay que tener esperanza. Sí, 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 sí. Aún queda la trampa definitiva. Espero que les hace que caiga. Vale, está viniendo, está viniendo. Voy a cambiar de cámara. Eh, no, esta no. Por favor, dime que cae la trampa, por favor. Dime que cae la trampa. Un momento, creo que lo veré mejor desde esta de aquí. ¡Está subiendo, está subiendo, chicos! Creo que se ha quedado atrapado. ¡Buena noticia! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! Vale, a ver. Oficialmente ha caído, chicos. Tenemos que ir a por él, tenemos que ir a por él. Venga, vamos a bajar. Vamos, 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 vamos. Acosador, ¿quién eres? ¡Revela tu identidad! Hay que hacer que hable. Sí, sí, sí. No está hablando. Oh, oh, Dios. Espera, espera, espera. ¿Tú crees que va a ser beneficioso tirar huevos? Eh, sí. No, no, no. No está hablando, no está hablando. Habla o te las verás con nosotros. Sigue sin hablar, chicos. Chicos, ¿por qué no habla? ¡Tira por la máscara! ¡Galaxito, haz tu trabajo! Vale, yo tengo una mejor idea que eso. Apartad, chicos. Eh, eh, a ver, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué haces? Así va a poder escapar, así va a poder escapar. ¡Quitad, pollos, quitad! No, no, no. No va a escapar de ahí. Seguro que con el agua va a empezar a tener frío. Y nos va a decir su identidad. Oh, no sé yo, no sé yo. Espera que sí. ¡Vamos, habla, habla! Eh, eh, espera, chicos. ¿Escucháis eso? ¿Lo está haciendo él? Creo que sí, es un gruñido. ¡Habla, habla! ¡No! ¡Sacadme de aquí! ¡Eh, está hablando, está hablando! ¡Oh, las vais a ver conmigo! ¡Sacadme ya! ¡No, no, no! ¡Revelenos tu identidad! ¡Te lanzó a Surikens! ¡Toma! ¿Quieres más Surikens? ¡Oh, oh! ¡Eso no está funcionando, Turbo! ¡No está revelando su identidad! ¡Oh, tranquilo, Galaxito! Voy a tener que utilizar mi arma secreta. ¡La dinamita! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡No aseguro que sí! ¡Vamos! ¿Qué? ¿El acosador era todo este rato el niño de un curso menos? ¡Ah, sí! ¡Era yo! ¡Todo por culpa de Galaxito! ¡Él me robó el almuerzo! ¿Cómo? ¡Es que era importante! ¡Se lo tenía que dar a un erizo! ¡Oh, no! ¡No me digas que todo esto ha sido por culpa del erizo, Galaxito! ¡Sí, todo fue su culpa! ¡Fue su plan maestro! ¡Maldición! ¡Pues devolverme mi almuerzo! ¡Si no, voy a seguir igual! ¿Eh, eh, en serio era todo esto por el almuerzo? ¡A ver, ven por aquí, ven por aquí, niño! Mira, te voy a dar esta tarta de aquí. Seguro que era mejor que tu bocata. ¡Oh, sí! ¡Me encantan las tartas! ¡Oh, perfecto! ¡Estaba deliciosa! ¡Pues bueno, ya estamos en paz, entonces! ¡Espera un momento! ¿En serio todo esto ha sido por el almuerzo? ¡Sí! ¡Tenía hambre! ¡Maldición! ¡Lo podrías haber dicho! ¡Lo hubiéramos solucionado más fácil! ¡Bueno, no sé! ¡Me vuelvo a mi casa! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Esto es increíble, chicos! ¡Todo por tu culpa, Galaxito! ¡No! ¡Te prometo que fue culpa del erizo! ¡Era malvado! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Y, esperad un momento! ¡¿Dónde está Sara?! ¡Es cierto! ¡¿Dónde está?! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sona por ahí fuera! ¡Tenemos que ir a salvarla! ¡Sara! ¡Chicos, chicos! ¡Buenas noticias! ¡Encontré al gato! ¡Oh, Sara! ¡Nos estabas preocupando! ¡Pensábamos que te habían secuestrado o algo así! ¡No! ¡Qué va! ¡Estoy bien! ¡Solo estaba buscando al gato! ¡A ver, lo he avisado! ¡Pero sí les dije! ¡Oh, es verdad! Ahora que lo recuerdo, sí que es cierto que lo dijiste. ¡En fin! ¡Suscríbete si te ha gustado el vídeo! ¡Ya que tienes otros que pueden que te interesen! ¡Chao!